El Espíritu Santo Mujer te amo, que no puedo, no, no puedo estar sin ti Y el pensamiento me dice lo que siento sin tu amor Mujer, mujer Si me dices que me quieres poco De seguro que me vuelvo loco Mujer, mujer Quédeme como te quiero a ti Ay, quédeme como te quiero a ti Mujer, mujer 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 te amo, que no puedo, no, no puedo estar sin ti Y el pensamiento me dice lo que siento sin tu amor Mujer, mujer Mujer, mujer Si me dices que me quieres poco Mujer, mujer De seguro que me vuelvo loco Mujer, mujer Quédeme como te quiero a ti Quédeme como te quiero a ti Mujer, mujer Mujer, mujer Mujer, mujer